Desde retos extremos a récords virales, ¿qué sucede cuando una estrella de las redes sociales desata el caos en un país? Hoy en Depor te contamos la historia de Jero Arias y lo que ocurrió en su llegada a nuestra capital. Pero, ¿quién es Jero Arias? Jerónimo Arias es un atleta argentino de 20 años de edad que trascendió en redes sociales por hacer dominadas. Jero comenzó en las redes sociales en el 2023 tras participar en un programa de calistenia donde se daría cuenta del nicho al que apuntaría para ganar relevancia ante la gente. Hoy por hoy ha alcanzado la cifra de los 10 millones de seguidores entre todas sus cuentas. Pero el reto que lo ha llevado a la cima es uno que empezó el año pasado, con el objetivo de sumar 365 dominadas, aumentando una por cada país que visitaba. Ese 2023, después de pasar por varios países como Paraguay y Ecuador, en Lima, específicamente en el distrito de San Borja, el oriundo de la ciudad de San Luis acumulaba un total de 281 dominadas hasta que llegó a nuestro país, buscando el récord de las 282, pero no lo logró. Su cuerpo no pudo más y se derrumbó. Pero no se iba a quedar con la espinita de lo sucedido, porque este año Jero Arias llegó a Perú para su revancha, en el mismo lugar y bajo la mirada de la misma gente. Sin embargo, lo que debía ser una celebración para su comunidad, terminó desatando caos y disturbios en las calles de Lima. Locura, gritos, cientos de jóvenes corriendo por las calles y un gran cúmulo de personas generando tumulto en una de las principales avenidas del distrito limeño, exacerbaron a las autoridades de nuestro país que llegaron al lugar de los hechos y detuvieron al influencer que se vio negado nuevamente de batir su propio récord. Alrededor de una hora estuvo detenido el influencer argentino, que posteriormente fue liberado debido a que no cometió ningún delito. Pero más allá del logro que representaba para él superarse a sí mismo, con este suceso se vio reflejada la fuerza de las redes sociales en la cultura actual. ¿Es esto solo el principio de algo más grande? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte a Depor.